Si gente, una nueva tier list a Digimon que traje Vamos a ver, estas tier list está basada solamente en los support Vamos a ver cuáles son los mejores support o los más usados en todo Digimon Así que ahora ya lo están viendo ahí Está basado en los mejores 50 jugadores del ranking del PvP Pero también obviamente esto sirve para el PvE Sirve para pasar el modo historia Ahí ya lo pueden ver en lo más alto a Alter S Es una locura Ahora vamos a explicar el porqué de estos Digimon que están O porqué hice esta tier Ahora le voy a contar muy rápido una característica especial Que por eso muchos usan estos supports Sé que va a traer un poco de polémica esta tier Ahora quiero ver en sus comentarios qué le parece esta tier O qué Digimon me faltó Si falta algún Digimon en especial que sea support Es porque no lo juegan Y no está Y el PvP es un juego muy rápido Solamente con dos o tres Digimon Ahí vos tenés que hacer la diferencia Y eliminar casi todo un equipo Es algo muy rápido es el juego Yo ya estoy jugando el PvP Voy a hacer video de PvP Estoy armando un equipo para el PvP Pero es casi imposible No gano casi ninguna pelea O sea, te rompen todo enseguida Pero bueno, vamos a ver el porqué Y porqué estos Digimon Ahora vamos a ver el porqué Están estos Digimon lo más alto O porqué los usan Y lo que le conviene a ustedes Es siempre utilizar Digimon de la tier S Con la tier A O sea, usar una combinación Una combinación que yo uso Es Alter S Duquemon Carmesí Y el buen Duquemon Ahí ya pueden ver una combinación De tres supports Que son increíbles Duquemon, Carmesí Así que pega Cubre Da escudo Por eso están en lo más alto Estos Digimon Igual, ahora vamos a explicar Muy rápido Porqué Estos Digimon Alter S Y Duquemon Carmesí Son los más Los Digimon más usados Para el PvP Porque Alter S Beneficios Puede curar efectos O sea Es un support que puede hacer Muchas cosas Por eso es muy utilizado Alter S Como Duquemon Carmesí También Son los dos Digimon Más De support más usado Que hay Así que vayan Por estos Digimon Y lo que recomiendo Es que los suban Al máximo Suban todas sus estadísticas Al máximo También Lo que hace Duquemon Carmesí Puede ignorar efectos Puede dar escudo También el ataque Que tiene Duquemon Carmesí Es muy bueno Yo lo tengo Y lo tengo A nivel máximo Y es un ataque increíble Te baja Una barra casi completa Eso es porque Duquemon Carmesí Está ahí En lo más alto Y después tenemos Lo que es La tier La tier A Vamos a ver la tier A Y por qué está Silpymon Por qué está este Digimon Ahí Por qué Por qué lo están usando Todos ¿Qué hace Slipemon Aceleración Da puntos De velocidad Y lo que vas a hacer Es atacar primero Con Silpymon Y lo que vas a hacer Es que todo tu equipo Ataque primero Listo Pepe Esa batalla La tenés ganada Porque atacás vos Primero Y si tenés Lo de Digimon Da ataque Que ahora Después vamos a ver Después vamos a ver Otra tier list Pero De atacantes Que quería traer La super aparte Y la de atacantes aparte Y después juntar las dos Y bueno Tener una tier list Más como global Algo así Pero bueno Puede reducir velocidad Y da aceleración O sea que Este Digimon Creo que hay que tenerlo Para El Pepe Está muy 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 usado Este Digimon Pero pueden pasar También modo historia Si ustedes combinan Tier S Con Tier A Pueden hacer una combinación Ahí Y pueden pasar Modo historia A mi me está sirviendo Pude pasar casi todo Pero bueno Faltan algunos calabozos Que es más específicos Los Digimon Ahí Los equipos Pero bueno Si usan Tier S Pueden combinar Tier S Con Tier A Buenísimo Yo lo recomiendo Tier S con Tier A También puede ser La Tier B También porque hay Muchos Digimon De curación Como en la Tier B Está Rosemont Minervamont Marinans Gemont Así que son Digimon De Pueden romper Tanto escudo Dan vida Así que Una Tier B Está muy Esa Tier B Está muy buena Yo iría Hasta la Tier B Más o menos Hasta ahí Después Tier C D Ya nos sirve más Eso para mi Que no va Bueno Tenemos también A un Digimon Que lo quise poner Como Support Pero es también Atacante Que va a ir Obviamente En la próxima Tier List De atacantes Que es el gran Imperial Dramon En modo Pelea Que sería la fusión Que hace Ataca en área Ignora defensa Tiene una habilidad Que no muere Con este turno Que no morís Podés hacer un ataque En área Increíble Pero bueno Tiene un escudo No sé Si va como Support Pero lo puse Como Support Pero puede ir Como atacante Que obviamente Va a ir Como atacante Después vamos a hablar De eso también De la Tier De atacantes Y bueno El gran Duquemon También Que con Duquemon Carmesí Son hermanos Pueden ir Muy bien Estos Digimon Mucha combinación Duquemon Carmesí Con este Duquemon Común Los dos Están muy fuertes Duquemon Lo que hace Es puede compartir Daño O sea Todo el daño Que tengan En área Lo van a compartir Con Duquemon Con Duquemon Así que si tienen La vida Muy alta Con Duquemon El secreto Es tener La vida Al máximo Para que Mientras más vida Tenga Más escudo Van a tener Todos Y también Mientras más Digimon Vivan O sea Que no mueran Duquemon Se hacen más fuerte Todavía Así que es un Digimon Es increíble Para mi El favorito Es Duquemon Y Duquemon Carmesí Son los mejores Y bueno Pero no nos olvidemos También de un Digimon Que usan todos Y es el Digimon Sakuyamon Que también Es un Digimon Que va Para el modo historia Para el PvP Lo pueden usar En todos lados Sakuyamon Que es un Digimon Increíble Escudo Protección Revivir Curación O sea Todo lo tiene Sakuyamon Pero bueno Sepan ustedes Fíjense Bien Que Estos Suports Que hacen No solamente Son supports Que pueden dar Curación Y listo No Solamente Tienen Varias características Especiales O sea Pueden dar curación Pueden dar Vida Pueden dar Escudo O sea Hay varias cosas Pueden limpiar Efectos O sea Que Los supports Que están En las tier Más altas Es porque Pueden hacer Varias cosas No solamente Se especializan En curación No Esto pueden hacer Curación Pueden revivir Pueden limpiar Efectos O sea Que son supports Que pueden hacer Varias cosas Y por eso Muchos chinos Usan Estos Digimon Que están Increíblemente Rotos Obviamente En la tier B tenemos A Rosemont Minervamont Y Marinancemon También Digimon Que vale Marinancemon Con el escudo Que da Y la vida Minervamont También Rosemont También con Minervamont Perdón Con Rompeescudos Envenena Rosemont También fusión Lo usan Muchísimo Mucho Pero hasta ahí No más También Hasta ahí No más Porque tenés Otros Digimon Que están Mucho más altos Que estos Que está tier Y bueno Después tenemos La tier C tier Que tenemos A Crossmon Cauterimont Rafflesmon Luzmon En la tier Tenemos La tier De La tier De Por favor No usen Ningún Digimon De la tier De Tenemos A Wachusmon Cusmon O Cusenmon Perdón Pero no sé Bien El nombre Y tenemos A Leomom El Leomom Eléctrico Que No sé Está ahí Y bueno Y as Serafimont Que sé Que es un Digimon Que usan Todos Que es un Ángel Pero bueno El counter Te lo rompe Belseumon Pero bueno Nada Esto es la tier De los Digimon Más usados En PEP Saqué O sea Me fijé Equipo Por equipo Vi estadísticas Así que acá Tienen Esta tier Creo que está Bien armada Y bueno Próximo video Vamos a armar Una tier Tenemos que hablar De talentos Tenemos un montón De contenido Y espero que estén Juntando Los tickets Para qué Para las bestias Sagradas Por favor No saben Lo que hice Con las bestias Sagradas Después Más adelante Voy a contar En próximos videos Estén preparados Nada más Así que bueno Gente Nos vemos Próximo Video Con alguna tierra Una guía Vamos a ver Que vamos Que vamos a hacer Prepárense Para los PEP Vamos a ver Vamos a darle Con todo eso Nos vemos Gente